padre nuestro en su despedida jesús nos dijo si pedís algo al padre en mi nombre os lo dará nosotros confesamos nuestra propia indigencia y acudimos a ti padre que nos quieres con ternura en nombre de cristo y en unión con él te suplicamos danos señor tu espíritu que es tu don por excelencia danos lo mejor de ti mismo tu conocimiento y tu amor y en la libertad de tu espíritu haznos desear lo que tú quieres y querer lo que tú deseas que nuestro empeño sea cumplir siempre tu voluntad así tu amistad será nuestra alegría completa amén